En las redes sociales, un ciudadano de Tena publicó una fotografía del malecón en donde se observa basura en el suelo, a pesar que al lado está ubicado un contenedor grande. El otro día fui a los locales que nosotros tenemos al lado del puente Carrozable y vimos que las personas aún teniendo un basurero donde pueden poner la basura, no se comiden en hacerlo, sino que lo ponen al lado del basurero. Al encontrarse la basura al alcance de las mascotas, éstas las destruyen con el propósito de buscar alimento, provocando que se esparzan los desechos. Animalitos que tienen necesidad de hambre buscan comida, rompen la basura y eso se riega completamente en todo el sector del malecón. Eso nos perjudica a nosotros como personas que tenemos locales ahí. Algunas personas que trabajan en este sector señalaron que todos los días es la misma situación, dando un mal aspecto al turista ya que la zona es bastante concurrida. El malecón es la parte más bonita, la que nos está quedando del Tena, entonces la afluencia de turismo es acá, a pesar de que hay el basurero, a veces la mala costumbre de la gente de no poner dentro del tacho grande la basura, siempre la dejan alrededor. En muchas ocasiones los comerciantes limpian el lugar para evitar el mal olor, pero normalmente los desechos suelen estar hasta cuando el camión de la basura pasa recogiéndolos. Durante todo el día los desperdicios pasan regados por el suelo. Completamente contaminado, feo, oliendo mal, entonces eso sería ya un llamado a atención a la gente, porque no es culpa de la municipalidad. La municipalidad nos otorga con basureros para poder poner la basura, pero si no tenemos una cultura, un pensamiento, un respeto hacia la ciudad, no vamos a poder salir adelante mientras nosotros mismos no podamos cambiar. Ante aquello solicitan a las personas tirar los desechos dentro de los contenedores que están colocados en varios puntos del malecón de Tena. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día. Gracias por ver el video.